¡Hola! Bienvenidos. En este video te voy a mostrar palabras con las sílabas trabadas bla, ble, bli, blo y blu. Blusa 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 Nublado 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 Blanco 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 Tabla 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 Establo 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 Pueblo Pueblo Ombligo 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 Cable Ca-ble Cable Biblioteca Biblioteca Bi-bli-o-te-ca Biblioteca ¿Sabes ¿Sabes otras palabras que inician con estas sílabas? Escríbenlo en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!